Navidad para todos Regresa este diciembre Pendiente de detalles aquí en su canal favorito Es para todos Dejenme acabar con ellos personalmente Los Transformers volverán después de estos minutos ¡Qué padre se va a atacar en el cuartel general de los Autobots! Omega Supreme derrotado ¡Increíble! Pero cierto Omega ni siquiera pudo abollarlos Optimus Teretran está computando las palabras oro argentífero ¿Tiene algo que ver con esto? Es posible Sí Envía a un equipo a investigar Si hay oro argentífero Tenemos que encontrarlo Antes que Megatron nos ataque de nuevo Haré las reparaciones necesarias Y luego ¿Qué es eso? Así que ese es el secreto Informaré a mi líder de inmediato Estaremos listos para atacar el cuartel general de los Autobots dentro de una hora ¿Qué haremos con los prisioneros? Los dejo a tu disposición Será un gran honor para mí, querido líder ¿Cree que me engaña con sus halagos? Muy bien, mis coñeros Sal de ahí Sarkin tiene una sorpresa para ti Se ha ido ¡Rápido! 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 ¡Adelante! ¡A toda velocidad! ¡Decepticons! ¡Ha llegado el momento glorioso! ¡No es nuestra victoria con los Autobots! ¡Estas historias ya las hemos oído un millón de veces! ¡Hablaremos de victoria cuando ya la hayamos conseguido! ¡Llena los madrines con ese líquido de oro! ¡Voy a reunirme con el resto del grupo! ¿Me van a dejar solo cuidando el oro argentífero? ¡Así es! ¡Nos veremos luego! ¡Gracias por la confianza! ¡Vaya! ¡Parece que todos descubrimos este lugar al mismo tiempo! ¡Entren todos! ¡Les hace falta un baño! ¡Sí! ¡Está consciente de que Adelante esté domination El tronón Unimusplano está aquí! ¡Alpinó! ¡Seれて está totalmente en la visita! ¡Qué rápido! ¡A la duna de oro! ¡Ataquen! ¡Es who you're lost! Los Decepticons están perdiendo el oro. ¡Algo está saliendo muy mal! ¡Es imposible! ¡No puede ser! Miren cómo se les está cayendo el oro del cuerpo. Entonces la ventaja es nuestra. ¡Destruyan la laguna! ¡Si va a ser nuestra, tampoco ellos! ¡Refírense! ¡Regresen a la base! ¡Refírense! 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 ¡Ganamos! ¡Refírense! 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 ¡Ganamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!